Y en el capítulo número uno, vemos que Neemías, que trabajaba para el rey de Persia, que era un imperio, no era un reino, era un imperio, eran muchos países dominados por los persas, y Neemías trabajaba para el emperador persa en sí, ¿no? Pero escuchó del estado deplorable y lamentable de Jerusalén, entonces empieza a orar a Dios haciendo una confesión de pecados, incluyendo a toda la nación de Israel, y no solo por los pecados presentes, sino por los pecados de Israel desde hace siglos atrás. Neemías, a través de la oración, es que recibe la misión de Dios, recibe la visión de la obra que Neemías debía de hacer en Jerusalén. Bueno, yo quisiera preguntarles, hacerles algunas preguntas personales, como no están aquí, pues no me van a poder contestar, pero ustedes ven que yo les hago preguntas para que uno analice su propia vida también. Una pregunta que les quiero hacer, hermanos, pues en el estado en que está nuestro país, hay mucha gente que se queja de nuestro presidente, se queja del gobierno, y sí, hay personas que se quejan también de la iglesia. Otra vez, no es necesariamente la iglesia, nuevo amanecer, pero generalmente tenemos la mala costumbre de quejarnos de la iglesia, del pastor, en fin. ¿Estás quejándote tú, de tu iglesia, de tu pastor, de tu pastora? Yo quiero animarles, hermanos, a que más bien oremos. Estás orando por tu iglesia, estás orando por tu pastor, por tu pastora, estás orando por las personas que pueden haberte causado problemas o dolor. En vez de quejarnos, debemos hacer como Neemías, ponerlo en oración, porque eso definirá, esa actitud puede marcar la diferencia para tu vida espiritual. Puede marcar la diferencia para tu iglesia, y puede marcar la diferencia para tu nación. Deja a un lado la queja, ora al Dios Todopoderoso que puede hacer una gran diferencia en esa situación. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2, encontramos que Neemías tiene el valor de hacer una petición muy grande al rey de Persia, cuando él lo encuentra triste. Y Neemías hace esta petición aún a riesgo de su vida, y le pide ayuda para reconstruir toda una nación, empezando con su capital, la ciudad de Jerusalén. La Biblia no dice explícitamente que sí iban a reconstruir la nación, pero reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, implícitamente toda la nación de Israel iba a ser reconstruida. La fe de ellos, de los judíos, iba también a ser nuevamente levantada. Hermanos, ¿tenemos nosotros la fe para presentar nuestras oraciones ante Dios? Hermano, hermana, ¿te atreves a pedirle a Dios ese milagro que te parece imposible? Amén. ¿Te atreves a pedirle a Dios eso que parece tan grande, tan inalcanzable? Pon tu fe en marcha, mi hermano, mi hermana. Atrévete a pedirle a Dios por lo imposible, porque la palabra de Dios bien dice, con Dios no hay nada imposible, para Dios no hay imposible. Amén. Más bien, pidámosle a Dios que también Él nos utilice a nosotros, no importa a personas cuán humildes seamos. Yo soy mujer, yo soy latina, yo soy chiquitita. Hasta mi voz pareciera ser débil, pero yo me atrevo a pedirle a Dios que me utilice poderosamente para hacer bendición para usted, para mi familia, para esta área donde estamos en Effingham, para el estado de Illinois y para este país que nos ha abierto las puertas, los Estados Unidos donde ahora recibimos. Yo quiero pedirle a Dios que me utilice poderosamente y no tengo miedo, porque Dios es el poderoso y puede utilizar a cualquiera mientras pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es así como Neemías infundió fe y ánimo a su pueblo. Busquemos ser de bendición, hermanos, hermanas. En el capítulo 3 encontramos a Neemías organizando al pueblo de Israel y empezando una obra que no era imposible de ninguna manera. Levantar los muros de Jerusalén era una obra muy grande, pero no era imposible. Y Neemías tuvo esa fe que pudo infundirla incluso a los habitantes de Jerusalén y las ciudades que estaban cerca de Jerusalén. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Cómo es que un hombre que no era ni conocido pudo infundir ese tipo de ánimo y fe y fuerza en un pueblo que había estado abandonado por años? Le voy a decir simplemente porque confiaba en Dios y les pidió al pueblo confiemos en Dios porque Dios está dispuesto a ayudarnos y no importa cuán grande pueda ser el proyecto de nuestras vidas. Dios está dispuesto a trabajar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Y no se olviden, hermanos, el poder de Dios es grande y maravilloso como un transformar un país entero. Gloria sea al nombre de Jesús. En el capítulo 4 vemos la oposición creciendo de una manera bastante amenazadora. No solo era la amenaza contra Neemías, sino también la amenaza era contra el pueblo de Israel, los trabajadores que estaban queriendo levantar el muro. Solo quiero recordarles esto, mis hermanos, mis hermanas. Satanás busca maneras de meternos miedo. Satanás busca manera de meter desánimo en nuestras vidas personales y aún en nuestras familias. Y a veces por las palabras que escuchamos, que personas nos dicen o las actitudes de algunas personas, sí, podemos sentir miedo y desánimo. Pero quiero recordarles que Efesios 6, 12 dice que nuestra lucha no es contra otros seres humanos. Porque esas otras personas también están pasando por circunstancias difíciles, tal vez hasta peor, más difíciles que las nuestras. Ahora, a causa de esos problemas, a causa de sus amarguras, muchas personas vienen y quieren causar problemas a nuestras vidas también. No, estas personas no son el enemigo, son víctimas también de Satanás. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales que tratan de desanimarnos, que tratan de quitar nuestra fe. No nos confundamos, hermanos. Amén. En el capítulo 5, vemos la manera en que algunas personas abusaban a otros, se aprovechaban de otros seres humanos, aún dentro de su mismo pueblo. Dios no quiere que jamás nos aprovechemos de nadie, que no nos aprovechemos de ninguna circunstancia para sacar provecho personal. No, de ninguna manera, más bien debemos ser nosotros los que busquemos oportunidades para ser de bendición para otras personas. Nuestra familia primeramente y también nuestra iglesia, nuestra ciudad y en fin. Hermanos, en el capítulo 6, vemos otra vez a los enemigos de Nehemias que no paran de hacer problemas. Pero, pregunta, que ya se las había hecho en otra ocasión. ¿Por qué es que Nehemias no tenía miedo? Estaba con Dios. Porque estaba con Dios. Porque Nehemias confiaba en Dios. Porque Nehemias realmente era un hombre de integridad delante de Dios. Por eso no tenía miedo. Si tenemos a Jesús y Jesús, Dios, a través de Jesús también nos ha hablado en varias ocasiones en la Biblia. No tengas miedo. No tengas temor. No tengas miedo. Confiemos más bien en Dios. En el capítulo 7, vemos que el pueblo de Israel empieza a vivir en sus ciudades, empiezan a establecerse. En el capítulo 8, se les lee la palabra de Dios y los sacerdotes y los escribas, en fin, otras personas muy conocedoras de la palabra de Dios. Se aseguran de que el pueblo también entienda, personas que habían venido de países muy lejos, que no sabían hablar el hebreo, o el arameo, o el griego, pudieran comprender la palabra de Dios en sus idiomas. Y esto los lleva a una gran celebración, que es la fiesta de los tabernáculos. Por siete días hicieron fiesta. Y sí es hermoso recordar las obras de Dios en nuestra vida, regocijarnos, celebrarlas. Yo celebro un día muy especial, y es el 17 de octubre de 1976, que en mis diez añitos yo entregué mi vida al Señor. Y yo quiero preguntarles, otra vez, es una pregunta personal. ¿Qué haces tú para celebrar las obras de Dios en tu vida? ¿Cómo las celebras? ¿Ven? En el capítulo nueve dice que el pueblo de Israel hicieron confesión de pecado por tres largas horas. Todo el pueblo. Yo quiero decirles, amados hermanos, hermanas, nosotros estamos en el distrito de Illinois. Hoy, no pude yo ir este último año, 2018, a la asamblea del distrito, pero el año 2017, nosotros tuvimos una hora o más de confesión de pecados. El doctor Kramer abrió los micrófonos para que subamos y hagamos confesión de pecados. Yo subí, yo pedí perdón por muchas cosas, no solo por mi vida personal, pero también representando en sí al pueblo latino. Y perdoné. Eso es también parte de hacer confesión de pecados, confesarlos, pedir perdón y también perdonar. Y esto debe ser parte de la vida de nuestras personales, vida personal y también vida de la iglesia. Ahora, hermanos, es importante como el pueblo de Israel reconocieron su vulnerabilidad. El pueblo de Israel reconocieron su lado flaco, como decimos en mi país. Reconocieron su parte en sus vidas que era débil, hermanos. Su pecado del pueblo de Israel fue su desobediencia repetida a las órdenes, a los mandamientos de Dios. Y eso lo confesaron. Pregunta personal nuevamente para mi hermano, mi hermana que me está escuchando. ¿Conoces tú cuál es tu área débil? Debemos de examinar nuestras vidas y conocernos como para saber ciertamente esta es una área débil. Yo no debo de ir a este lugar. Yo no debo de hablar con esta persona. No debo yo de comprar tales y cuales cosas. No iré a pasar tiempo con tal o cual máquina. Cada uno de nosotros debemos de conocer nuestra área débil, nuestro lado flaco. ¿Cuál es esa área donde Satanás te está atacando? Es en esa área en la que tú debes de trabajar. Es bueno conocernos a nosotros mismos y cuidar de no poner a prueba nuestras áreas débiles. Amén. Amén. En el capítulo nueve vemos que el pueblo de Israel con Moisés habían hecho un pacto. Y en el capítulo nueve con Esdras y con otros sacerdotes y con Neemías obviamente y los líderes de todo el pueblo hicieron una renovación del pacto. Como iglesia también a veces sí es necesario renovar nuestro pacto con Dios. Aleluya. Este pacto nuevo que nosotros somos parte ahora es a través de la sangre de Jesucristo, su sangre poderosa. Este pacto también es eterno. Y este es un pacto que es bueno recordarlo renovándolo de vez en cuando. En el capítulo diez se ve que hay una separación de las esposas que no eran judías. Y esto quiero hacer una pequeña aclaración en este momento. Solo aplicaba a los sacerdotes o al menos esa era la idea inicial. Y también se hace un gran discurso, hay una porción bastante grande en el libro de Neemías que habla acerca de los diezmos y de las ofrendas. Yo quiero decirles con mucho amor, con mucho respeto, los diezmos y las ofrendas no es solamente del Antiguo Testamento, no es solamente para los judíos. Los diezmos y las ofrendas en este tiempo deberían ser mucho más grandes todavía. No deberían ser nada más el 10%. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios ha hecho un pacto a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? La salvación. La salvación. La vida eterna. Un lugar en el reino de los cielos. Y cuál debería ser nuestra actitud de agradecimiento. No solo de decirle gracias, sino de entregarle nuestra vida, entregarle nuestras posesiones, entregarle todo totalmente a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, en el capítulo 11 es una lista bastante larga de las personas que se organizaron para habitar en Jerusalén. Son listas que se ven en diferentes libros, en crónicas, en esbras y otros grupos de personas que se organizaron también para vivir en otras ciudades alrededor de Jerusalén. Esto quiere decirnos de entender, hermanos, que el pueblo de Israel estaba tomando posesión de la tierra que le pertenecía porque Dios se le había dado esa tierra. Hermanos, hermanos, hermanas, tengo también otra pregunta que yo quisiera la analicen. Hermanos, 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 muchas veces nosotros hemos permitido que Satanás nos robe, hemos permitido que Satanás nos quite, ya sean cosas materiales o relaciones, Satanás nos ha quitado nuestra paz, nuestro gozo, en fin. Entonces, Satanás es un ladrón y trata de quitarnos. Así es. Mi pregunta, ¿qué has perdido? ¿Qué has permitido que Satanás te quite? Y no tanto que tú le hayas dejado, aunque a veces sí le dejamos, pero tal vez mi pregunta más correcta es, ¿qué estás haciendo para recuperar lo que Satanás te ha robado? La palabra de Dios dice, Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir, pero Jesucristo ha venido a qué? A deshacer las obras del diablo. O sea que si Satanás ha querido quitarte algo o te ha querido robar, aparentemente puede que lo hayas logrado, pero si tú pones tu confianza en Jesucristo, tú puedes recuperar lo que Satanás te ha quitado. Amén, sí es. Lo puedes recuperar sin haber perdido ni un poquito. Dios te lo va a devolver aún con creces. Hermanos, esa es parte de nuestra obra cristiana, no quejarnos, no andando lamentándonos y hablando negativamente. Ay, mira lo que me ha pasado, ay, mira lo que me han hecho, ay, mira lo que me han robado, ay, mira lo que he perdido. Quejarse, mi hermano, mi hermana, no te ayuda a ti ni a la persona con la que te estás quejando. Dejemos la queja atrás para la gente del mundo, para los que no conocen a Dios. Lo que a nosotros ahora nos toca hacer es tomar, recuperar lo que Satanás ha querido quitarnos, recobrar lo que hayamos podido perder por mano inmunda de Satanás y rechazamos su obra en este momento en el nombre de Jesucristo. Dios te puede devolver aún con creces lo que te hayan podido hacer o lo que te hayan podido quitar. Pon tu confianza en Dios en este momento y tú vas a empezar a ver la obra maravillosa de Dios ayudándote a recuperar aún el terreno que hayas perdido en tu vida espiritual. Hermano, no nos recintamos contra las personas que nos hayan quitado, robado o hablado mal de nosotros. No, pobrecitos, una vez más les digo, no saben que están haciendo la obra de Satanás. Más bien, hermanos, tomemos una determinación y les voy a contar nuevamente lo que pasó en la asamblea del distrito 2017, dos años atrás, pero para mí todavía está aquí. Porque ese día tomamos una determinación como distrito, como pastores de muchas de las iglesias del Nazareno en nuestra área. Nuestra determinación fue de quitar de garras de Satanás lo que pertenece a nosotros porque somos hijos de Dios. Recuperar nuestro gozo, recuperar nuestra paciencia, recuperar la fidelidad, la paz, la humildad, recuperar el dominio propio, recuperar el amor, la bondad, aún recuperar la amabilidad y la gentileza, hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos, en el capítulo 12, vemos la dedicación de los muros. Se ven listas largas de nombres de hombres que pusieron su confianza en Dios y trabajaron hasta completar los muros de Jerusalén. También se ve también que apartaron un día de alabanza y de regocijo. Y en el libro de Neemías podríamos decir, wow, qué hermoso final, con regocijo, con alabanza. Se completó la obra, los muros están terminados, las puertas ya están colgadas y wow, qué victoria, qué hermoso. Pero saben qué, hermanos, hermanas, no es la culminación de la obra de Dios, porque hay cositas que parecieran ser pequeñas, que pudieran aparentemente pasar inadvertidas. También en esas cositas pequeñas debemos nosotros de trabajar. Y es ahí que vamos al capítulo 13 de Neemías, solo vamos a leer algunas, algunas porciones. Dice, vamos a leer a partir del capítulo, perdón, estamos en el capítulo 13 de Neemías. Y dice, el versículo 4 dice, el sacerdote Eliasín, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande dentro del templo de Dios. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajergés, rey de Babilonia, que era el rey persa, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasín, al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Recordemos que Tobías era un siervo amonita, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Israel. Es uno de los principales que se opuso a Nehemias y al pueblo entero de Israel. Pero ahí está, con sus cositas bien guardadas dentro del templo, guardadas, protegidas por los sacerdotes. Esto me disgustó tanto, que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos, esto podía haber pasado desapercibido. Era un cuarto nada más, uno diría. Era un poquito de espacio en lo inmenso que era el templo. ¿Y qué siempre es guardar unas cositas allí? Con Dios no podemos tener liviandad de ningún tipo. Con Dios las cosas se hacen hasta el final y se las hace bien hechas. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Con Dios no podemos darnos libertades de cositas ocultas. Con Dios no podemos darnos el lujo de pretender que podemos tener secretitos con Dios. Tener nuestras cositas ocultas. Nuestro lugarcito donde, ay no, aquí Dios no me va a ver. Podemos poner nuestra computadora bien contra la pared que no nadie me ve. Ni Dios me debe estar viendo y viendo cosas que no deberíamos. Con Dios no podemos tener ningún tipo de liviandad. A Dios no le agrada nada de eso. En este capítulo de 13 de Neemías vemos que Tobías había tenido acceso. Le habían permitido, le abrieron las puertas. Tobías no lo hizo por fuerza. Tobías tampoco lo hizo ocultamente de noche. No, abiertamente se metió al templo y trajo todas sus cosas. ¿Y por qué? ¿Cómo es que pudo pasar esto? Porque él era pariente. Él había permitido que, si no me equivoco, su hijo. Bueno, sí, un hijo se casó con judía y una hija se casó con judío. Tenía sus parientes. O sea, pensó que no había ningún problema. Y los mismos sacerdotes pensaron que estaba bien. Tuvo la osadía de traer sus cosas personales, como la Biblia en esta versión dice, sus cachivaches, a que se las guarden dentro del templo del Dios Altísimo. Mi pregunta personal en esta noche, para usted, mi hermano, mi hermana. ¿Qué estás permitiendo en tu corazón que no le agrada a Dios? ¿Qué estás permitiendo en tu vida que está contaminando tu relación con Dios? Esas son las cositas que aparentemente no se las nota, no se las percibe, o tú piensas que no se nota y que no se percibe, pero Dios las está viendo. Hermanos, nuestro corazón debería ser el lugar más sagrado. Es en nuestro corazón que Cristo quiere habitar. Bien. Es en nuestro corazón donde Cristo debería de nacer. Pero que triste, hermanos, hermanas, que en nuestro corazón, donde Jesús debería de tener el trono, pero todavía se encuentra ahí con cochinadas, con cachivaches, con inmundicias. ¿Cómo puede ser eso posible, hermanos, hermanas? Ahora, debemos limpiar de nuestra vida profundamente, ir hasta el último rincón, ir a esos lugares secretos donde no queremos que nadie se vaya a meter y limpiar y sacar la inmundicia. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque ese lugar también le corresponde a Dios. Aleluya, amén. Hasta el último rincón, hasta el último poquito de polvo debemos de sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Simple y llanamente. Porque eso le corresponde a Cristo. Amén. Todo, totalmente, debe de pertenecerle a nuestro Señor Jesús. Mi última pregunta, y con esto voy a terminar. ¿Cuánto de tu vida le has entregado a Jesús? Si me dice, hermano, hermana, 99%, yo te digo con mucho respeto y con mucho amor, no es suficiente. No es suficiente. Pero sí se lo he dado todo. Pero ahí estás reservando alguna cosita. Amado hermano, amada hermana, quiero pedirte en esta noche, con todo mi amor, entrégale el 100%. Aleluya, amén. No menos, no menos. Los amo mucho, Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias.